En este reino yo seré el rey Con estos pasos sobresaldré Todas las chicas que van conmigo Baila la cumbia del filmón Tirando siempre de un lado al otro Apantallando a la raza voy Con estos brincos que doy de lado Y de directo a televisión Toda la raza de mi teruño Se animará con este cumbión Se alegrará toda la nación Trabando juntos esta canción Hasta la niña ya está copiando Todos los pasos de este cumbión Y los chavitos ya van cantando Todos los besos de esta canción El que va en ello seré el rey Con estos pasos sobresaldré Todas las chicas que van conmigo Baila la cumbia del filmón Tirando siempre de un lado al otro Apantallando a la raza voy Con estos brincos que doy de lado Y de directo a televisión Toda la raza de mi teruño Se animará con este cumbión Se alegrará toda la nación Trabando juntos esta canción Hasta la niña ya están copiando Todos los pasos de este cumbión Y los chavitos ya van cantando Todos los besos de esta canción Con cariño para todos los de Camioki, Chihuahua, Juárez y demás lugares Y los chavitos ya van cantando